Esta plática la vamos a dar Tere Ortiz y yo, mitad y mitad. No sé por qué no me veo en el circulito. Está estupeado, yo creo que te tienes que mover al otro lado. Ok, ahí estuvo. Listo, gracias. Como les decía, esta plática la vamos a dar Tere Ortiz y yo. Les vamos a hablar de un proyecto que realizamos junto con Felipe González para estimar los resultados de las elecciones estatales y federales del 2018. Como muchos sabrán, el INE organiza un conteo rápido la misma noche de las elecciones. El conteo consiste en seleccionar una muestra aleatoria de las casillas electorales y estimar el porcentaje de votos a favor de cada candidato. Con procesos electorales muy competitivos, como los que se han vivido en México en la última década, se ha vuelto importante que el conteo rápido dé resultados rápidos y precisos. Los resultados oficiales de las elecciones se presentan a la población hasta una semana después del día de las elecciones. Por lo tanto, el conteo rápido evita que algún candidato se declare victorioso de forma injustificada durante esa semana. Aprovechando el tema del conteo rápido, queremos hablar también de un flujo de trabajo que seguimos, que está basado en un flujo que desarrolla Michael Betancourt y que puede ser de utilidad para todas las personas que se dedican a hacer análisis de datos basados en modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos, en particular los modelos de estadística bayesiana, tienen una forma directa de inferencia a partir de las distribuciones posteriores. Entonces, en este sentido, son modelos muy bonitos. Sin embargo, esta elegancia teórica rara vez se lleva a la práctica. Para empezar, escoger explícitamente un modelo que sea útil en una aplicación dada es difícil. Y después lograr estimarlo y estar seguros de estarlos estimando de forma correcta es todo un tema. Desafortunadamente, como dice Michael Betancourt, este proceso de construcción de modelos muchas veces se ignora. No se enseña en las universidades ni se incluye en los libros, lo que deja a los profesionales armando sus propios flujos de trabajo de construcción de modelos. Es por eso que decidimos en esta ocasión presentar el flujo que nosotras seguimos. El primer paso del flujo es el análisis conceptual, que consiste en conocer el problema, entender su contexto, investigar si se ha tratado antes de resolver y cómo ha resultado, cuáles son los retos que implica, etc. Para poder plantear objetivos que sean alcanzables. Y este paso sería pre-datos y pre-modelo. El segundo paso es buscar un modelo consistente con el análisis conceptual que traduzca la narrativa que aprendimos en el paso 1 en matemáticas formales acerca del proceso de generación de datos. Habiendo planteado el modelo, el tercer paso sería evaluar la adecuación inferencial. Para este paso requerimos ya de un algoritmo y de alguna forma de correrlo que nos permita hacer un ajuste. Y debemos de tener cuidado de que, porque mi algoritmo funcione no va a ser importante si nuestro modelo no está lo suficientemente cerca del verdadero proceso de generación de datos. Por ejemplo, puedo tener un algoritmo que estime muy bien en un contexto en donde no haya datos faltantes, pero otro en el escenario de datos faltantes. Entonces hay que verificar que el modelo planteado sea congruente con el proceso de generación de datos y verificar cualquier diagnóstico de nuestro método computacional con datos observados. Muchos métodos computacionales tienen ya un conjunto de diagnósticos, como si estoy corriendo MC-MC, revisamos R gorro. Si estoy corriendo una regresión simple, analizo la normalidad de los recibos. Este paso consiste entonces en buscar diagnósticos que fallen en la distribución de ajustes posteriores. También si nuestro método no tiene sus propios diagnósticos, podemos evaluar su rendimiento realizando simulaciones. Por ejemplo, puedo simular un conjunto de datos en donde yo ya sé qué resultados esperar y correrlo, a ver si logro obtenerlos. O si estoy hablando de una serie temporal, puedo quitar el último 20% e intentar predecirlo, a ver cómo me va. Las fallas en este paso pueden indicar dos cosas. Uno, que tenemos que mejorar la implementación del modelo. O dos, que es posible que necesitemos volver al paso 2 y seleccionar otro modelo por completo. El siguiente paso es la calibración. Calibrar es probar una variedad de escenarios posibles para asegurarnos de que podemos cubrirlos. Por ejemplo, en el caso del conteo rápido, no sabemos si en el día de la elección va a caer una tormenta en el norte del país y no vamos a poder recibir esa parte de la muestra. Entonces, probamos varios escenarios y vemos cómo responde nuestra estimación ante ellos. La calibración ha sido controversial en la estadística bayesiana, porque aunque nuestro modelo sea bayesiano, se elige para producir inferencias bien calibradas en un sentido frecuentista. O sea, lo que se hace es simular un número grande de muestras y probar en qué porcentaje de esas muestras logramos obtener el resultado que queremos. Desde nuestro punto de vista, el pedir que un modelo cumpla con esta propiedad es importante en la práctica. No creemos que vale la pena meterse en discusiones teóricas acerca de esto, porque si hay escenarios factibles en los que nuestro modelo no produce los resultados deseados, deberíamos de regresar al planteamiento del modelo. No podemos, por ejemplo, correr con el riesgo de que llueva en el norte y entregar un resultado erróneo en el conteo. Una vez más, ya que confiamos en el algoritmo y en las estimaciones del modelo, ahora sí ajustamos nuestros datos. Ese es el paso de ajuste de observaciones. Y por último, post datos y post modelo, podemos hacer diagnósticos de ajuste cuando esto sea posible. Si algún diagnóstico indica un rendimiento deficiente, deberíamos entonces de regresar al modelo. En el caso del conteo, ya no podemos regresar al modelo porque el modelo ya se entregó. Es un modelo que se corre a la mera hora y se entrega. Pero cuando es posible, si tenemos un diagnóstico de ajuste deficiente, deberíamos entonces de regresar al modelo. Finalmente, si podemos avanzar a través del flujo con un modelo que indica que no hay deficiencias relevantes para nuestros objetivos de inferencia, entonces las iteraciones terminan y podemos celebrar nuestro éxito ganado con tanto esfuerzo. Entonces, vamos a seguir todos los pasos del flujo para el problema del conteo rápido. El primero es el análisis conceptual. Las elecciones del 2018 han sido las más grandes que ha vivido nuestro país. Fueron nueve elecciones estatales más la elección de presidente. Antes del día de las elecciones, los integrantes del comité técnico para el conteo rápido escogen una muestra del total de casillas electorales. Más adelante voy a hablar sobre cómo elegimos esta muestra, pero para entender estos pasos ahora es importante saber que la muestra es una parte del total de casillas que representa bien a la población total. Es decir, que es una base de datos confiable para formular estimaciones precisas de la población total. El día de las elecciones, los CAES, que son los capacitadores asistentes electorales, los que se encargan de capacitar a los funcionarios de casilla, recopilan los resultados de la votación en las casillas de la muestra y transmiten por teléfono los resultados a una sala que recibe la información y la registra en una base de datos. Los miembros del comité del conteo rápido empiezan a recibir estas submuestras a partir de las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde pueden recibir la primer base con el resultado de 7 casillas. A las 6 y 5, otra base que ya incluye, no sé, 10 casillas. A las 6 y 10, otra base con 11 casillas, etcétera. Conforme más casillas llegan a la base, los resultados empiezan a estabilizarse. Es importante saber que la muestra que diseñamos nunca llega completa, porque surgen muchos contratiempos, que hablaremos más adelante. Pero cuando el comité considera que los resultados ya son confiables, los difunde, entregando un informe. Este es, por ejemplo, el informe del conteo rápido de Guanajuato, que fue el estado del que nosotras nos encargamos. Lo presentamos a las 9.45 de la noche. De las 500 casillas, en nuestro diseño muestral teníamos a esa hora 357, que era aproximadamente el 70% de la muestra. Y sin embargo, con esa muestra consideramos que era suficiente para tener resultados confiables. Lo que queremos es poder dar intervalos del 95% de confianza o de probabilidad del porcentaje de votos de cada candidato. Aquí aparecen los intervalos de todos los candidatos de Guanajuato, por ejemplo. Regresando al tema de la muestra, dijimos entonces que una muestra representativa es una parte de las casillas que representa bien al total. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que me dio mi maestro de probabilidad cuando vimos las muestras. Y era así, que él decía que cuando tú vas al mercado y vas a comprar una sandía, le cortan un cachito y te dan a probarla. Tú la pruebas y si está rica decides comprar toda la sandía. ¿Por qué? Porque asumes que esa muestra que te dieron representa el total de la sandía. Siendo más técnicos, asumes que el sabor de la sandía está uniformemente distribuido. Lo cual no siempre es cierto, ¿verdad? Puede tener una parte abollada por ahí que sepa horrible. Ahora imagínense que por cómo acomodan las sandías, muchas veces la parte de abajo sabe fea, aunque la parte de arriba esté buena. Entonces lo que a mí me convendría es que me den a probar un cachito de arriba y un cachito de abajo. Y eso es esencialmente lo que significa una muestra estratificada. Un estrato es un subconjunto del total que quiero muestrear en donde sí es razonable asumir homogeneidad. El muestreo estratificado reduce el error respecto a un muestreo aleatorio convencional. Y la idea general es entonces dividir a la población en estratos, en grupos excluyentes, y ponderar los resultados finales por el tamaño de cada estrato. El diseño de una muestra estratificada requiere entonces elegir un tamaño óptimo de muestra y también elegir los estratos. Por ejemplo, en Guanajuato definimos 22 estratos, que eran los distritos locales, y un tamaño de muestra de 500 casillas. Para hacer esto tomamos en cuenta muchas consideraciones. Primero, no esperamos que llegue la muestra completa, porque sabemos que esto no ha pasado en ninguna de las elecciones. Por eso, consideramos un poco más de muestra que la mínima necesaria. Y además buscamos que todos los estratos tengan 50 casillas, para que si algunas casillas faltaban, no nos quedáramos sin información de un estrato. Lo segundo es que queremos que los intervalos tengan 95% de confianza. A más muestra, mayor confianza, pero tampoco podemos poner una muestra gigante, porque hay un número limitado de CAES. Y si les asignamos varias casillas, se van a tardar un chorro en trasladarse de una casilla a otra a reportar los resultados. Entonces, tenemos que balancear entre el tamaño de muestra y la cantidad de CAES. Buscamos que los CAES encargados de más de una casilla fueran menos del 20%. Al plantear un modelo, es importante considerar el proceso que genera los datos y los retos que puede implicar. En el caso del conteo rápido, el mayor reto son los datos faltantes. Como mencionamos, la muestra completa nunca llega a tiempo para presentar los resultados. Y la principal razón por la que una casilla no se reporta es el clima, que se comparte geográficamente. Por lo que podemos tener toda una región geográfica con muchos datos faltantes. Y esto provoca que los datos faltantes sean no aleatorios. La segunda razón de los datos faltantes se da cuando el CAE está saturado de trabajo. Y esto ocurre, por ejemplo, en zonas poco urbanizadas, en donde es difícil trasladarse de una casilla a otra para reportar. De nuevo, esto hace que los faltantes no sean aleatorios. Y tenemos que prepararnos para la eventualidad de recibir una muestra muy sesgada. El segundo reto es que no hay tiempo. Como mencioné, recibimos una muestra parcial cada 5 minutos. Y estas muestras parciales se analizan con los métodos de estimación para rastrear la tendencia de los resultados. Por lo que necesitamos un método de estimación que corra rápido. Además de que no hay tiempo para hacer ningún diagnóstico a la mera hora y ver si todo está corriendo bien. Podríamos pensar en paralelizar nuestro programa en una supermáquina virtual. Pero, en la noche de la elección, los integrantes del conteo rápido no pueden tener contacto alguno con el resto de la humanidad. Estamos aislados en un búnker, sin teléfonos, sin internet, sin ventanas. Aquí tenemos la foto del búnker. Ahí estoy yo en medio con mis casi 9 meses de embarazo. Pero, bueno. El reto es que si te trabas en algo no puedes abrir Google y preguntarle por qué redice objeto param no encontrado. O reinstalar el paquete para que corra. O menos aún planear usar una computadora virtual. Entonces, parte del búnker fue ocupada por un servidor de 32 cores que pedimos nosotras para correr nuestro modelo. Apuntado por un ventilador para que no se sobrecalentara y que tenían que llevar a cada simulacro en un carrito. Y todas estas eran consideraciones importantes que se tenían que hacer antes de plantear algún modelo muy complicado. A partir de aquí las dejo con Tere que va a seguir hablando acerca de algunos antecedentes al modelo que presentamos hoy. Bueno, pues yo voy a continuar. Y, bueno, la primera parte ya llegamos al paso de modelación. Y lo que queremos es, como explicó Michelle, un modelo que pueda acomodar a la parte de datos faltantes, que era una de nuestras principales preocupaciones. Pero, como siempre, construimos sobre el trabajo que ya se había hecho. El 2018 fue nuestra primera y hasta ahora única participación en un conteo rápido. Pero los conteos rápidos se realizan desde 2006. Y entre los métodos que se usan son con los que vamos a comparar. Uno de ellos es estimador de razón. Y el estimador de razón es una metodología tradicional en análisis de encuestas. Funciona muy bien cuando tienes datos completos, es decir, cuando no hay faltantes. Pero cuando tienes faltantes empieza a presentar deficiencias al grado que cuando tienes un estrato faltante por completo, el error estándar de los estimadores no está definido. Y esto, bueno, pues es un problema porque siempre hay datos faltantes. Y el otro modelo le ponemos MN por las iniciales de los autores que son Mendoza y Nieto. Y tenemos la referencia. Es un modelo bayesiano que tampoco tiene una manera para acomodar por los datos faltantes que tomen en cuenta los sesgos que puedan tener. Pero sí nos lo usamos como base. Ah, bueno, y nada más como paréntesis. Estos modelos han dado buenos resultados. Pero nosotros queríamos extender en el caso de que hubiera faltantes con sesgo, ¿no? Que sí pasa. Entonces, primero empezamos a trabajar sobre el modelo de Mendoza-Nieto. Entonces, como antecedente, este modelo lo que hace es que modela los votos a nivel estrato. Se ajusta un modelo para cada estrato y cada candidato de manera independiente. Entonces, por ejemplo, en el estrato 1 de Guanajuato, los votos para el PAN se distribuyen de acuerdo a una normal, ese es el modelo, donde la N es el número de personas en la lista nominal, es decir, toda la gente que está anotada para poder votar. Y la media es N por teta. Y teta es la proporción de gente que apoya el candidato. Entonces, aquí vamos a tener como observación la N, porque la lista nominal la conocemos, pero queremos estimar sobre todo esta teta, ¿no? ¿Cuál va a ser el apoyo en favor del candidato? Y nada más como este dato, por ejemplo, en Guanajuato, que tenemos 5 candidatos y 22 estratos, este acercamiento implica ajustar 110 modelos independientes. Y el problema no es el número de modelos a ajustar, sino que cuando hay faltantes, lo que nosotros queríamos es tener un modelo unificado por candidato. Entonces, les voy a explicar lo que nosotros hicimos. Para extender el modelo, seguimos una idea de Mr. P, que le llaman, que son modelos multinivel con postestratificación. Los modelos multinivel son apropiados para datos anidados, donde queremos explotar la estructura natural de los datos, donde, por ejemplo, en este caso tenemos casillas que están anidadas dentro de estratos. Y esta estructura natural de los datos la reflejamos en un modelo donde ponemos los parámetros de esta manera. Y no solo eso, sino que vamos a usar regresión para modelar las observaciones a nivel casilla. Es decir, vamos a modelar no los conteos a nivel estratos, sino para cada casilla queremos predecir cuáles van a ser sus votos usando un conjunto de covariables. Y la razón por la que queremos hacer esto es que queremos utilizar esas covariables para explicar o para tratar de reducir el sesgo en la estimación. Por ejemplo, hay algunos supuestos. Pensamos que quizá las casillas rurales tienden a tener patrones de votos similares. O casillas que tienen similar, ahorita les enseño las covariables que usamos, que se parecen en covariables, tienden a tener votaciones parecidas. Entonces, usar covariables nos va a ayudar a controlar el sesgo. No son atributos demográficos y geográficos. Y las covariables serán tipo de sección, que pueden ser rural, urbana, bueno, rural o urbana mixta. Tipo de casilla, que hay 3 tipos. Básica, contigua, especial o extraordinaria. No sé si recuerdan, básica o contigua es casi lo mismo que son las casillas usuales en las que votamos. Y las extraordinarias tienen un comportamiento diferente porque son aquellas en las que puedes votar cuando estás fuera de tu ciudad. Cuando yo soy de Morelos y estoy viajando en, no sé, Sinaloa, puede ir a una casilla extraordinaria. Entonces, es una covariable que nos ayuda a explicar patrones de voto. El tamaño de la sección. La sección electoral es una unidad geográfica y nos habla un poco de la densidad poblacional que hay en la zona. La región del país, oriente u occidente, porque hay diferentes patrones de acuerdo a la geografía. El distrito y una interacción, ¿no? Con de tipo de sección y tamaño de sección. ¿Y cómo queda el modelo? Pues, si se fijan, se parece mucho a lo que les mostré del modelo de Mendoza-Nieto, donde tenemos el número de votos en favor de un candidato. La diferencia es que aquí, en vez de ser a nivel estrato, es a nivel casilla. Y vamos a modelar esta teta. La proporción de votos que vamos a observar en la casilla X a favor del candidato va a depender de cuánta gente está dispuesta, bueno, cuánta gente vota ahí, de la proporción teta que se modela con covariables, ¿no? Entonces, las covariables van a estar codificadas en este beta. Y la parte multinivel viene dada por el distrito. Entonces, el distrito local, que es el estrato, la variable de estratificación, nos va a dar la estructura multinivel. Y esto también nos ayuda porque cuando nos falta, cuando no hemos observado una casilla, lo que queremos predecir es que usamos sus covariables, pero también usamos la información del estrato al que pertenece. Y así sabemos o tenemos una mejor idea de cómo eran las votaciones en ese lugar. Y como vamos a hacer la inferencia, es que para cada casilla no observada, puede no ser observada porque no está en la muestra o porque estaba en la muestra y no llegó. No importa cuál es la razón, las tratamos igual. Todas las casillas que no observamos, predecimos usando el modelo, predecimos la votación en esa casilla, de tal manera que tenemos una observación para todas las casillas. Si la vimos, es un dato duro. Si no la vimos, tenemos una predicción. Y así tenemos nuestra base de datos completa. Y con esas observaciones ya tenemos votos en todas las casillas y podemos hacer inferencia o predicción de cuál va a ser la votación en favor de cada uno de los candidatos. Y, bueno, seguimos al segundo paso. Ya vamos en el paso de modelación. ¿Alguien nos perdió, Tere? Tere. Sí, desde hace ratito la veíamos trabada. Y ahorita ya la perdí yo. Le voy a llamar por teléfono porque creo que no sabe que está congelada. Bueno, tenemos un detalle con la conexión a internet de Tere. Esto suena, parece como una intermitencia. Vamos a ver si la podemos contactar. Un segundito, por favor. Vamos a contactarla por aquí. ¿Me estoy leyendo yo en fuerte? Sí, desde el modelo con distribución normal. Si quieres, salte y vuélvete a meter a ver si funciona. Sí, ya estamos contactándola. Yo estoy leyendo, hablando como no. Me imagino que estabas hablando. ¿Ya me ven? Yo te oigo. Sí, modelo con distribución normal. Sí, creo que ya la recuperamos. Ya te recuperamos, Tere. Pero, ¿cuál modelo? Yo ya voy como 20 slides adelante. No, esa es atrás. ¿Modero con distribución normal de nuestro o de...? Ahí, ahí. ¿Hasta acá? Sí. En la 20. No, pues yo ya expliqué muchas cosas. En la número 20, sí. Ah, ¿en la 20? Ajá. Ah, ok. ¿Y escucharon mi explicación de Teta, de las covariables y multinivel? Sí, de las covariables y multinivel, sí. Perfecto. Bueno, entonces íbamos a la parte de adecuación inferencial. Y aquí lo que queremos ver es que si hay una congruencia o si nuestro modelo tiene la flexibilidad para ajustar a los datos. Y el proceso generador de datos y el modelo son adecuados si hay una congruencia. Entonces, la parte gris, el histograma, son simulaciones bajo nuestro modelo. Ajustamos el modelo y simulamos de él. El plan línea roja demuestra los datos observados. Es decir, en el PAN hubo 1.110.000 votos o 100.000 votos en Guanajuato y eso está congruente con el modelo porque está en el bonche de la distribución. Eso pasaba para el PAN y para el PRI. Pero partidos más chicos, como Movimiento Ciudadano, no era congruente el modelo porque no alcanzaba a capturar el proceso generador de datos o que, bueno, no alcanzaba a capturar los datos. Entonces, aquí lo que vemos es que bajo el modelo nosotros esperaríamos observar entre 50 o 55.000 votos para Movimiento Ciudadano bajo nuestro modelo. Eso es lo que el modelo esperaría. Y los datos observados fueron mucho menos los votos observados. Entonces, la adecuación del modelo está fallando. Y podemos revisar el ajuste en diferentes escalas. Aquí lo estamos viendo con votos a total, pero también lo podemos revisar con los votos a nivel estrato. Entonces, de los 22 estratos seleccionamos 3 al azar y aquí vemos nuevamente el modelo, o sea, las simulaciones de la distribución posterior simulando el modelo son adecuadas y son congruentes con los datos observados porque la línea roja pues está en el bonche de los datos. Pero para Movimiento Ciudadano seguimos en las colas de la distribución. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que darnos un paso de vuelta y poner un modelo más flexible. Lo que está pasando, vimos que pasaban cosas. Los datos tenían colas más largas que lo de la distribución normal permitía. Es decir, había, pues, sí, las colas son esta parte de la distribución. Necesitábamos una distribución que acomodara eso. Y la distribución T, que es muy simulada al normal. Unas casillas, más bien dentro de estratos. Y lo que propusimos es una distribución mezcla. Entonces, la distribución mezcla asume que la muestra proviene de dos tipos de datos. Va a haber un conjunto de datos cuyos... Uriel, te dejé un mensaje. No sé si sea posible bajar la calidad de la transmisión de UTR o que quizá apague su video o algo así para mejorar calidad de audio. Porque se le está trabando mucho. Ok. Ok. Sí. Dice... Mándame stream, Uriel. No me obedece a Hidecam. Volvimos a perder a Tere, pero ya la estamos recuperando de nuevo. Y esta vez, pues, vamos a tener que eliminar su... Vamos a tener que tener pulvo audio de su parte para ver si con eso mejoramos transmisión de audio. Un segundito, por favor. Y bueno, mientras tanto, les recordamos que mañana vamos a estar en... Al término del día, vamos a tener un evento de networking en gather.town. Vayan checándolo. Bueno, si alguien de ustedes ha jugado a los Sims, hagan en cuenta que es un Sims, pero bonito, ¿no? Sin lo horrendo que era... Y que sigue siendo, honestamente, los Sims. Entonces, chequenlo. Si no tienen cuenta, créenla. Explórenlo. Y ahí vamos a estar mañana en la sesión de networking. Vamos acá en recuperar la sesión. Uriel, ¿estamos listos? Sí, pero no puedo quitar mi cámara. ¿Tú la quitas? No, pues, no. Ah, ok. ¿Qué parte escucharon? Desde el modelo... Bueno, la idea del modelo con distribución... Es que pueda acomodar... Supone que... Tere, tere, ahí vas bien. No, si quieren, yo lo sigo. Ok, ok, de acuerdo. Uriel, ¿nos cambias a Michelle? Le voy a seguir yo porque está un poco trabada la computadora. Entonces, la idea del... Perdón. Se quedó, Tere, en la idea del modelo de distribución mezcla. Entonces, regresábamos de nuevo a plantear otro modelo porque veíamos que la normal no ajustaba los datos. Y tomábamos entonces un modelo con distribución mezcla. En una parte tenía la distribución T, que tiene colas más pesadas. Es decir, que cae más lento que la distribución normal. Y en otra parte tenemos una mezcla con una densidad que tiene puros ceros, que solamente vale ceros. Porque lo que pasaba es que en las casillas chiquitas había muchos resultados de cero y entonces ninguna distribución nos lograba agarrar esta parte. Entonces, eso es lo que implica ver el proceso que está generando los datos. Y entonces hacer un modelo acorde a lo que está sucediendo. Entonces, la segunda opción que intentamos era una mezcla entre una densidad que está centrada en el cero, que es solamente el punto cero, y una distribución T, que de nuevo tiene el nivel de las proporciones y que va a depender de las covariables. Ahora tenemos una nueva variable que es esta P, que es la que va a pesar... Cuánto va a ser de la distribución del T, cuánto va a ser de la distribución T. Y el segundo nivel, que es el que da la estructura multinivel, el del distrito. Entonces, otra vez que tenemos este modelo, vamos a probar su adecuación inferencial. De nuevo, tenemos la distribución predictiva. La línea roja es el total de votos observados. Como veímos con anterioridad, el PAN se ajusta bien, pero ahora el partido de Movimiento Ciudadano, que es un partido que tenía chico, que tenía pocos votos, también se ajusta mucho mejor. Y lo mismo pasa cuando revisamos por estratos. Entonces, este modelo se acopla mejor a la estructura de datos. Entonces, seguimos con el flujo de trabajo basados en este modelo. La siguiente parte del flujo es la calibración. Entonces, como mencionamos calibrar, es que vamos a simular un número N grande de muestras. Y para esas muestras, sacamos intervalos del 95% de confianza y revisamos el porcentaje de intervalos que mantienen el valor observado. Lo que esperaríamos es que el 95% de los intervalos contuvieran el valor observado, porque por eso nuestros intervalos son del 95%. Lo vamos a hacer en tres escenarios. El primer escenario es cuando tenemos las muestras completas. El segundo escenario es cuando vamos a tomar estas muestras completas y censurarlas. Es decir, no van a estar completos, van a tener datos faltantes. Y la estructura de cómo faltan los datos se hizo siguiendo la estructura de cómo faltaron los datos en las elecciones del 2012. Entonces, vamos a suponer que la llegada de datos va a ser igual que como llegaron en el 2012. La tercera es un escenario más drástico, en donde las muestras están censuradas, eliminando, me parece que, tres estratos completos. Entonces, tres estratos no deben de hacer mucha diferencia, pero van a ver lo que pasa con los resultados. Aquí tenemos los resultados. Tenemos los resultados de los tres modelos que hablamos. Entonces, el primero, toda esta parte es el modelo de Mendoza-Nieto. Toda esta parte es la propuesta y toda esta parte es el método de razón. Y cada una de estas barras representa a un candidato, por ejemplo, este azul clarito es del PAN, este rojo es del PRI. El tamaño de la barra es el porcentaje de veces que cae el valor real dentro del intervalo del 95% de confianza. Entonces, esta línea roja es lo que queremos, que el 95% de las veces caiga. Y en el caso completo, podemos ver que la mayoría de las veces se cumple para los tres métodos. En el caso de casillas faltantes, por ejemplo, aquí vemos que para el de Mendoza-Nieto, pues está igual, ¿no? Se cumple bien también para los tres métodos. Por aquí tenemos un .84, pero todavía es razonable. Y donde mayor problemas hay es cuando tenemos estratos faltantes, porque tenemos entonces coberturas que van por el 70% o incluso más chicas con estos métodos. Entonces, en el escenario en que la muestra sufriera algún percance y no llegara por completo tres estratos, estos métodos se verían en problemas para dar un resultado el día del conteo rápido, mientras que este método es mucho más robusto. El siguiente paso, entonces pasamos en la calibración, el siguiente paso es el diagnóstico de ajuste. Y lo que tenemos aquí son los resultados de las elecciones del 2018. Se reportó a las 9.45, como dijimos, esto es Guanajuato, con 357 casillas. Entonces, aquí pueden ver a las 9.45 que ya teníamos bastante certeza con los tres métodos de cuál era el orden de los ganadores y el intervalo de 95% de confianza para cada uno de ellos. Ya llevaba mucho tiempo estable, pero hay algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar las casillas, el estimador de razón salta mucho y no tiene intervalos grandes, o sea, no refleja que tiene mucha incertidumbre a esa hora con tan pocas casillas. El estimador de Mendoza Nieto, lo que pasa es que empieza siempre con unas distribuciones iniciales iguales. Entonces, todas empiezan desde el mismo punto y después empiezan a pegar ya al estimador real, pero tardan bastante. Por ejemplo, a las 8 de la noche o a las 8 y cuarto o a las 7.45 darían un resultado desastroso. Y en cambio, la propuesta lo que tiene es que los intervalos empiezan grandes. Esto hace sentido, que los intervalos empiecen grandes y se vayan haciendo más angostos conforme pase el tiempo, conforme más datos tenemos. Y se pegan al resultado real bastante rápido. Ahora, en cuanto al modelo nacional, ese que presentamos era el modelo de Guanajuato. El modelo nacional tenía un problema y es que era muy lento para correrlo con tantos datos de la elección nacional. Entonces, lo que hicimos fue dividir los datos, dividir el país en secciones, en 7 secciones, y estimar modelos independientes para cada una de las secciones. La segunda cosa importante es que cambiamos la distribución T, que tiene 3 parámetros, por una binomial negativa, que tiene 2 parámetros. Entonces, esto hacía que el modelo corriera más rápido. De nuevo, esta es la calibración, pero ahora del modelo nacional tenemos el método de razón, que todos dan excelentes resultados cuando tenemos muestras completas. Cuando tenemos casillas faltantes, aquí el de Mendoza-Nito tiene una falla fuerte. Por ejemplo, tiene una cobertura de menos del 40%. Entonces, aquí sí hay una falla en las casillas faltantes, porque a lo mejor se sesgó la muestra de alguna forma en que este método ya no logró recuperarse. Y en estratos faltantes, pues la propuesta da mucho mejor, mucho mejores resultados que los otros dos métodos. Entonces, también es más robusto al caso de estratos faltantes. Y viendo los resultados de las elecciones del 2018, tenemos más o menos el mismo comportamiento, que el estimador de razón empieza siendo muy angosto. Si ven, nunca, bueno, muy poco hace más angosto sus intervalos, pero casi todo el tiempo son del mismo tamaño. Y empieza siendo muy errático, el de Mendoza-Nito, empiezan todos en el mismo punto y tardan bastante en pegarse a la estimación real, casi hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Y la propuesta se pega mucho más rápido a la estimación real. Desde las 8 de la noche hubiera podido dar un buen resultado del conteo rápido. Se reportaron los intervalos a las 10 y media de la noche con el 67% de la muestra que teníamos planeada. Entonces, como ventajas de los modelos, del nuevo modelo que estamos presentando, es que, bueno, la mayor ventaja es que tiene un tratamiento consistente de datos faltantes que está incluido dentro del modelo. Entonces, no hay que hacer ningún ajuste ni imputar los datos de ninguna forma, sino que el modelo considera los datos faltantes y lo que hace es utilizar la información de todos los otros, de todas las otras casillas que están en su estrato, que son similares a ella, para jalar los resultados. Y entonces, se da mucho mejores coberturas ante problemas de sesgo. Y en las desventajas, como mencioné, la mayor desventaja es que es mucho más lento comparado al estimador de razón o como de los más sencillos. Como referencias, tenemos un paquete que se llama Quick Count MX de R, donde pueden reproducir completamente toda la estimación nacional y también la de los estados. Estos tienen tres estados, que fueron los que nosotros corrimos. Creemos que esta transparencia de tener un paquete que se pueda reproducir completamente es muy importante para el proceso de elecciones de México. O sea, que cualquier persona pueda bajar el paquete y reproducir los resultados que se dieron a conocer las noches de las elecciones es importante por transparencia. Tenemos un paper que publicamos acerca de esto. Esta referencia de Michael Betancourt es el flujo de trabajo bayesiano y estas dos fueron nuestras principales referencias para plantear los modelos. Y pues, muchas gracias. Este pequeño anuncio publicitario, los tres que hicimos este modelo, también tenemos un modelo de coronavirus, del cual vamos a estar hablando mañana aquí. Los resultados están en esta página y cualquier duda que tengan, estas son nuestras cuentas de Twitter.